Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Ahora vamos a hablar de Bitcoin, de Ethereum y de IOTA del corto plazo y por qué IOTA es un puto coñazo comparado con Bitcoin y Ethereum. Lo vamos a hacer de la mano de Mextape, que tenemos aquí nuevo año, nuevo comienzo, un price pool de 5 millones de dólares, así que para perder premios y bueno. Estas son las comisiones más bajas del mercado, incluso si tienes MX, pues te bajan todavía más. 0.005 Maker, 0.025 Taker. Son de las más bajitas del mercado y a nivel de futuros, pues tenemos 0.1, 0.05 a nivel de contado 0.1 y 0.1 para Maker y Taker. Además de sus bonus y una competencia de un millón de dólares en premios, hay 1.416, 1.466, 1.4650, aquí tenemos todos los que tienen más bonificaciones y tienen los precios más baratos, en cuanto a comisiones. Este es Bitcoin de corto plazo. Aquí pegó el subidón y ahora se nos está cayendo. Hablábamos de la zona de 40.000, en esa zona estamos. No hay mucho más que decir que parece que ha entrado en una época de corrección de este estilo, seguramente hasta marzo. En una época de corrección de este estilo es un coñazo, ya lo conocemos. Se tira varios meses ahí haciendo nada, corrigiendo un poquito para luego pegar el petardazo y subir. Entonces, pues ahora mismo el soporte 40.000, si lo pierden nos vamos al 38, si lo pierden nos vamos al 36, ¿vale? De 2.000 en 2.000 nos estaremos bajando. ¿Qué cambiaría la estrategia? Que superase esta zona que le hemos puesto aquí, los 43.600. Esta. Pero fijaos que el gráfico es muy feo, muy, muy feo. Es el gráfico semanal, aquí tenemos el martillo y parece como que se va cayendo, ¿vale? Toda esta subida se nos va cayendo. Ya lo conocemos, R6 sobrecomprado en gráfico semanal, y cae, caerá un poquito, pues 38, 36 como mucho, ¿para qué? Para recuperar a partir de allí, ¿vale? Sería un poco a las zonas, 38, 35. No creo que caiga mucho más. Ethereum todavía está más fuerte que Bitcoin. La media de las 200 días, perdón, esta es la media de las 200 semanas, esta es la línea de tendencia en semanal, hay una pequeña corrección, en diario todavía se ve más claro, esta es la línea de tendencia de los 200 días, está en 2000 tranquilamente, esta es la línea de tendencia en gráfico diario, esta es la subida, y ahora estamos en un periodo pequeño correctivo. Bien, no creo que caiga mucho más de los 400. Vamos a poner un Fibonacci, a ver. O sea, sube y corrige un poquito, ¿vale? Fijaos, no creo que caiga más allá de los 2,400, donde has tocado. Entonces, en cualquier momento, este gráfico gira hacia arriba, y ya está, tenemos otro tramo de subida, ¿vale? 200, 2,700, 600 dólares, 600 dólares por encima de los 2,400, nos vamos a los 3,000, que sería un poco el objetivo, ¿vale? Cuando llegue el R6 a esta zona, en teoría, debería de rebotar. O sea, muy, muy fácil, ¿vale? Aquí lo vemos en gráfico diario, pues ahora está en una zona bastante idílica para el rebote, ¿vale? Es decir, no queremos que caiga por debajo de los 40,000, el R6 en zona de 40, perfecto para rebotar. Y otra, que es un poco nuestra queja. Y otra, se pega un subido de estupendo, de 2,16 a 1,37 prácticamente, de 0,16 a 0,37 y se cae con todo el equipo. O sea, ¿qué significa esto? Que nos toman el pelo. O sea, es un proyecto fantástico, maravilloso, no sé qué, bla, bla, qué bonito, qué bonito. ¿Perdona? O sea, debería de haberse parado en el 0,24 y ahora lo tenemos en el 0,21. O sea, de toda la subida se la ha comido entera, entera. Sí, a lo mejor aquí hay una zona de soporte, la zona del 0,20, pero vamos, está en la media de los 200 días, con lo cual está en la zona entre comillas de soporte y desde aquí debería de recuperar. pero si comparamos las correcciones de Ethereum y las correcciones de Bitcoin en toda esta subida comparadas con las de IOTA, es que es ridículo. O sea, entonces, es un proyecto fantástico, maravilloso, no sé qué, coño, que lo demuestre. Esto es como el fútbol, es un jugador cojonudo, vale, ¿cuáles son las estadísticas? Mete goles, da pases, da asistencias, recupera balones, ¿o qué? Pues es un yo feliz de la vida. Hace tres carreritas y luego se cansa y no recupera balones. Claro, es que eso es la historia. La historia es, tío, o sea, un proyecto bueno, el token es bueno, un proyecto que no es bueno, el token es malo. O sea, lo que queremos es que el token suba. El token es la única forma que tenemos de saber de IOTA. Entonces, esto es lo que queremos, que haga esto. No tan exagerado, o sea, no queremos que pase de 0, de 0,25 que llegue a 3, a 2,5, o sea, que pase de 0, de 0,25 a 2,50. Esto es un por 10, ¿vale? No hace falta que haga un por 10, pero coño, que suba, joder. Que pega hasta subida y luego se cae. Esto es lo peor que hay en gráficos. Pega una subida repentina de dos, tres días, que guay, que guay, proyecto, y luego se hunde. Suena a nos estás tomando el pelo. Porque lo que te toca ahora es empezar a subir, o sea, si pierde el 0,20, volveremos otra vez a esta zona de mierda que ha estado años. Esto es lo que es vergonzoso. O sea, esto es lo que es vergonzoso. Es decir, Bitcoin sube de precio, sube de los 15,000 a los 49,000, se cae, a lo mejor cae de 35,000, se queda en tiempo y luego vuelve a subir. Ethereum ha subido de los 800 a los 2,800, ha subido 2,000 dólares y luego déjale que corrija un poco 2,400, 2,500, 2,300, 2,200. Pero Yota, estaba aquí en 0,12, ha subido 0,36 y ya ha corregido todo. Si nos cogemos el RSI desde el origen, o sea, ha corregido ya el 0,618. Aquí ya debería empezar a rebotar. O sea, está en el sitio donde, por Dios, empieza a rebotar de una puta vez. No digas que, no me hagas pensar que me has vuelto a tomar el pelo. Esto es nuestra queja. Lo que queremos son valores que suban, corrijan y mantengan valor. Suban 100 y corrijan 40. No que suban 100 y corrijan 80. Ese es el problema. Y eso es la queja de esta y de otras muchas. Que hoy en día cogerá y subirá no sé qué y el proyecto Braula, sí, sí. Iota es como Joao Félix, así de sencillo. El día que lo haga igual ya han pasado 30 años. ¿Entendemos? Entonces, todos le tenemos mucha confianza, pero algo que debería de haber lo hecho hace tiempo, pues no está haciendo. A lo mejor hay que empezar a usar términos futbolísticos. Iota es como Joao Félix, la eterna promesa que no hace nada. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos es que estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech podéis comprarlas, tener los cursos y luego pues cuando pasen unos días ya si queréis las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros más barato imposible o dos case de freem.tech y ahora sí vamos al vídeo principal.